Esta chapa de identificación corresponde al soldado conscripto de la Marina de Guerra, Fernando Argibay. Contame todo, ¿estabas en el General Bailerán? Sí, estaba en hora de descanso y era más o menos las 4 de la tarde. Y de pronto se escucharon dos explosiones muy fuertes. Prácticamente me sacó de la cama. Y enseguida agarré el salvavidas mío y salí para arriba. Tenía que llegar o llegar. Y entonces, para eso ya, el buque ya estaba prácticamente para darse vueltas, jorado. Y entonces, bueno, empezamos a agarrar las balsas dentro del barullo que había, los gritos. Y había que hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, conseguimos sacar la balsa, la tiramos al agua y en eso se tiró un conveniero mío y luego me tiré yo. ¿Dos solos? Dos solos, sí. Y después soltaron la balsa. No sé por qué no se tiraron más gente en esa balsa. Entonces, bueno, íbamos, teníamos que salir de ese lugar porque si no el buque nos iba a absorber cuando fuese un día. Y bueno, cuando nos íbamos alejando, había un compañero también que estaba flotando en el mar. Todo lleno de petróleo por el que estaba tirado. Y bueno, lo agarramos y lo tuvimos que subir a la balsa. Y bueno, empezamos ahí. ¿Y lo salvaron? Salaron. ¿Ya eran tres en la balsa? Tres en la balsa. ¿Cuántas horas? 28. Tenían comida, tenían luces, tenían... Sí, estaba muy bien equipada. Sin luces, comida, agua. ¿Y cuándo te diste cuenta que... es decir, qué sentiste en ese momento? ¿Olas grandes? Uf, prácticamente de 8 metros, 9 metros. ¿Frío? Mucho frío, congelado. ¿Cuándo te diste cuenta que llegaban a salvarlos? Una alegría tremenda. Yo sabía que nos iban a salvar. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Y estábamos cantando, rezando. Teníamos mucha fe. La balsa. La canción La Balsa. ¿Cómo era esa canción? Con mi balsa yo me iría a naufragar. ¿El humor no se perdió? No, para nada. Para nada. Soldado, ¿qué estás dispuesto a hacer ahora? Y a seguir defendiendo mi soberanía. ¿Es decir, algunos días de descanso? Unos días de descanso me dieron, sí. ¿Y de vuelta a la pelea? De vuelta a la pelea. ¿Qué dice el papá de Jibay de semejante aventura? Todo el orgullo, como padre y como argentino, que puede sentir un hombre cuando se tiene un hijo como él. ¿Mandaste un pibe? ¿O la patria te pidió un pibe y te trajo un hombre? Un hombre. Y un héroe. Un hombre que ha vivido todo lo que nuestra generación y las anteriores hubieran querido vivir. Y recién ellos tienen la suerte de vivir verdaderamente a fondo.